Comienzo de la transcripción. Soy Torgun Khan, de la Hermandad de la Luna, Ordu de Gemulan Noyan, Khan. Este es mi testimonio bajo juramento. Cuéntamelo todo, desde el principio. ¿Desde qué ya? No, desde antes. Tú me dijiste que los estaba secundando antes de esa fecha. Muy bien. No nos ocultes nada. ¿Crees que me gustaría probar? Algunos lo hacen. Yo no lo recomendaría. Fue durante un tiempo fracturado. Hasta entonces, habíamos sido más libres. Me dicen que eso cambió en Uyanor y en el momento que fuimos llamados a Chondax, ya había intentos de frenarnos. Pero en aquellos momentos no me pareció así. Junto con mi hermandad fuimos a realizar una misión, en las planicies del mundo de URJ. Volvíamos para pacificar lugares que habíamos conquistado 20 años antes. La legión se había movido demasiado pronto, las raíces no profundizaron lo suficiente. No fue una tarea pesada, estábamos en nuestro ambiente, con 500 monturas y la fragata de ataque que las albergó de apoyo, pero su uso nunca fue necesario. Necesitamos tres meses. Fue una simple incursión punitiva, no tuvieron estomago para soportar una larga lucha. Habíamos restaurado el estandarte imperial sobre la capital del sistema y se llamó al ejército para que retomaran el control. Hakim estaba conmigo, aunque no lo conocía demasiado. Por aquel entonces, habíamos servido juntos, tal vez. ¿Durante unos dos años? No más que eso. Era muy entusiasta en el desempeño de sus tareas, yo apreciaba ese celo. Los dos éramos terranos, al igual que muchos de mis guerreros. Era algo armonioso. Una vez hecho, esperamos órdenes. Yo esperaba encontrarme nuevamente con el Ordu, habíamos oído que la asamblea estaba en marcha para algo grande, pero no sabíamos de qué se trataba. En cambio, nos reubicaron, se nos dijo que permaneciéramos lejos de los despliegues principales. Ese fue el camino que nos llevaría a aquella, pero eso fue más tarde. Primero fue en el cinturón Tarsh, una cadena de mundos en el borde del frente sur de la cruzada. Los defensores eran humanoides, pero apenas. No sé, incluso ahora, no sé si eran vástagos de nuestra especie, de senos, o algo más. Los matamos, eso es lo único que se nos pidió. Fue un largo viaje. Tuvimos problemas por el camino con la disformidad, fue difícil controlar la nave. Por eso nos habían elegido, el reabastecimiento en el cinturón era complicado y nosotros casualmente estábamos cerca. La fuerza principal de combate era de otra legión, los lobos lunares, como entonces eran conocidos. Ellos habían estado luchando allí durante casi siete meses, esperaban llegar a una rápida conclusión. Así que nos convertimos en parte de aquello. Inicialmente delegué a Hakim como enlace, mientras que yo estaba ocupado digiriendo los escasos datos tácticos que recibía de mis comandantes. En aquellos momentos no tenía fuertes sentimientos respecto a ellos. Sentía curiosidad, nada más. En los archivos, se afirma que inicialmente, fue asignado al programa de reclutamiento de la decimosexta legión. Sí. Dice que no tenía fuertes sentimientos respecto a los lobos lunares. Podría haber sido uno de ellos. Yo era un cicatriz blanca. Había sido un cicatriz blanca durante mucho tiempo. Era un niño cuando se efectuó la transferencia. Hay una hipótesis. La conozco y es falsa. Retomaremos esto más tarde. Continúe. Su comandante era Berulán Moy, de la decimonovena. Él era el oficial de mayor rango, se le notaba excesivamente que le habían ordenado aceptar nuestra ayuda. La idea no era de su agrado. Tenía un contingente muy superior, en su mayor parte infantería, con algo de apoyo mecanizado. Para él, nuestra presencia era un insulto. Éramos conscientes de ello, así que estábamos decididos a hacer todo lo que pudiéramos para allanar el camino entre nosotros. Llegamos justo antes del asalto a una ciudad en el noveno mundo del cinturón, una en el borde de una gran franja continental abierta. El enemigo llevaba tiempo preparándose para repeler nuestro asalto y estaba muy bien atrincherado. La ciudad estaba protegida por la cúpula de un escudo pesado de energía. Moy había decidido que lo más efectivo sería un asalto terrestre. Ya había usado antes con éxito esa táctica, consistía en infiltrarse por debajo del borde del escudo de energía, anular los generadores destruyendo así su cobertura, para luego lanzar ataques orbitales y completar la tarea. Los Tarsianos conocían nuestras intenciones y habían fortificado sus accesos por tierra. No pidieron cuartel, aunque sabían que no podían igualar nuestra potencia de fuego conjunta y sospechábamos que lo sabían. Coordinamos nuestros planes de asalto en el puente de mando de la nave de Moy. Él quería dirigir el asalto principal, la punta de lanza como él la denominaba. Sus guerreros se habían entrenado concienzudamente y trabajaban muy bien juntos. Él no deseaba que el campo de batalla estuviera abarrotado con vanguardias rivales así que nos asignó los flancos del ataque, mis fuerzas se dividirían en dos grupos, cada uno en una de las alas del ataque. Nos gustó mucho la idea. Podríamos usar nuestra velocidad sin obstáculos, golpeándolos con fuerza antes de volver a coger distancia y dejar que los lobos lunares lideraran el asalto principal. ¿Vais a seguir el plan? Me preguntó Moy, claramente escéptico de nuestra capacidad para complementar sus propias fuerzas. Le dije lo que haríamos. Todo en su lenguaje corporal era contradictorio, pero no había demasiado que yo pudiera hacer, ambos teníamos nuestras órdenes. Fue Hakim quien mejoró las cosas. Es un gran honor para nosotros, le dije a Moy. Su primarca es el más venerado por nuestro pueblo, solo tras nuestro propio gran Kahn. Creo que ambos comparten el mismo espíritu. Moy pareció divertido con eso. Incluso entonces, los lobos lunares eran una legión aparte, de élite, las comparaciones con Horus, con su historial y su reputación, corrían el riesgo de caer en el más absoluto de los ridículos. ¿Tú eres? ¿De? ¿La sociedad de la luna? Preguntó Moy. Hermandad, le respondí. Por alguna razón, la palabra así usada, me pareció tonta. Nos habían dado su designación táctica. Compañía 64ta. Si eso lo hace más fácil para usted, use esa denominación, le dije. Moy se encogió de hombros. Los dos somos guerreros lunares. Podemos utilizar nuestros antiguos nombres. Creo que lo dijo para intentar aligerar el estado de ánimo. Sonreí, pero Hakim se inclinó profundamente y al levantarse sus ojos se encontraron con los de Moy. Me pareció que había algo más que un previo entendimiento entre ellos, algo que yo me había perdido. Pensé que, si eso hacía que nuestra tarea fuera más fácil, entonces podría vivir con ello. No pensé que pudiera ser nada grave. Nos dejaron en nuestra posición de partida una hora antes del asalto conjunto programado. Tomé el flanco derecho, Hakim el izquierdo. Estábamos muy alejados de las posiciones de los lobos lunares, planeamos hacer un amplio rodeo en nuestro avance, con la intención de atraer la mayor cantidad posible de fuego enemigo desde el centro de su despliegue. Éramos cautelosos respecto a la artillería enemiga, sabíamos que era muy precisa, pero nosotros confiábamos en nuestra velocidad y nuestro dominio sobre las monturas. Deseaba mostrar a Moy lo que éramos capaces de hacer. Quería que la ciudad quedara en llamas e inmersa en la confusión. Moy dio la orden y aceleramos, avanzando en un despliegue amplio. A partir de los dos kilómetros de avance comenzamos a recibir fuego enemigo. Este se fue intensificando, ignorándolo proseguimos nuestro avance, nosotros nos movíamos a toda velocidad entre los rayos de energía. Lo estábamos disfrutando. Tuvimos algunas pérdidas, pero claramente estábamos alcanzando nuestros objetivos. Llegamos a las defensas antes de lo previsto, impulsando las motos aéreas hacia arriba para limpiar los parapetos exteriores. Los defensores comenzaron a replegarse acosados por el fuego de nuestras lanzas, dándonos espacio para desplegar cargas pesadas. Eran cargas rompemuros, lo suficientemente potentes como para crear brechas en el perímetro y permitir la entrada de la vanguardia de la infantería. Las volamos justo cuando el enemigo comenzaba a reagruparse y subir armas pesadas. Secciones enteras de las defensas se derrumbaron, abriéndonos así la ciudad. Me comuniqué con Hakim a través del box, nos disponíamos a retroceder como estaba planeado. Habíamos hecho nuestro trabajo y ahora era cuando fingíamos una retirada, tentando a los defensores que permanecían en el perímetro defensivo a salir en nuestra persecución y favoreciendo con ello la aproximación de los lobos lunares. Khan, nos quedamos, dijo Hakim. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Podía oír por el comunicador como su posición estaba siendo bombardeada. Pronto, la mía también estaría bajo fuego enemigo pesado. Estamos junto a los hijos de Horus. No van a comprender nuestra retirada. Mantendremos la posición y nuestro pacto quedara sellado. No sé por qué eligió ese momento para comunicarme el nuevo plan. Quizás juzgo que bajo el fuego sería más probable que mi decisión fuera más rápida y favorable. En cualquier caso, tan pronto como acabo de hablar, vi la atracción de la idea. Estaba cansado de fingir, de retirada sin fin, del hostigamiento. Éramos como fantasmas, nunca plantábamos nuestros pies el tiempo suficiente como para prestar apoyo. Otras legiones estaban orgullosas de su firmeza bajo el fuego porque nosotros no podíamos hacer lo mismo. Mis guerreros me miraban esperando mis órdenes. El volumen del fuego estaba aumentando, pronto lo tendríamos encima. Revisé los augures, observando la posición de Hakim, las rutas de avance de los lobos lunares, los horarios, las disposiciones. Entonces acepte la idea. Desmontad y mantened la posición, ordené, sacando mi Volter de su funda. Les haremos sangrar aquí. Tuvimos muchísimas perdidas. No estoy orgulloso de ello. Estábamos armados y equipados para incursiones rápidas, no para mantener cabezas de playa contra enemigos fuertemente armados, no teníamos el apoyo pesado necesario. Pero de una cosa estoy muy orgulloso, no fuimos desalojados. Cuando las tropas de Moe llegaron, nos encontraron atrincherados profundamente, impidiendo a las escuadras de Tarsianos refugiarse en las arruinadas defensas. Los lobos lunares marchaban por delante de nosotros, golpeando los flancos de las unidades enemigas que estaban trabadas en combate con nosotros, para rodarlas y destruirlas. Entonces todos juntos, seguimos adelante, avanzando hacia la ciudad que ardía. Algunos de nosotros montaron de nuevo, utilizando las motos aéreas, jetbikes, para unirse y apoyar el avance de la infantería de Moe. Yo permanecí en pie y pronto, los hermanos de batalla que me rodeaban iban tanto de blanco como de verde cobre. Fue una potente mezcla. Vi la forma en la que luchaban. Les admiraba y procure emularles. Creo que ellos también hicieron lo mismo. Nos convertimos en la fuerza resultante de la fusión y la sangre del enemigo brilló sobre nuestras gemelas espadas. Yo estaba luchando en el mismo centro de la ciudad cuando llegó Moe, con su armadura salpicada y su reluciente espada sierra. Esto no es lo que habíamos planeado, me gritó, aunque no había ira en él, solo sorpresa. ¿Tú te has retirado? le pregunté. Se echó a reír. No habría sabido cómo. Después de eso, reducimos todo el lugar a cenizas. Una semana más tarde me dijeron que los restos aún ardían. Esa noche no regresamos a las naves. Nuestros guerreros permanecieron en la superficie, celebrando la victoria. Allí se creó una relación de camaradería, dos legiones con agallas, luchando, muriendo y matando juntos, habían demostrado cuán similares eran nuestras naturalezas. Jaquim regresó justo después del atardecer, su armadura gravemente dañada. Estaba sonriendo. Can, es una buena noche, dijo. ¿Dónde has estado? le pregunté. Aprendiendo cosas nuevas, respondió. ¿Vienes conmigo? Moe nos está esperando. Y me fui con él. No tenía ninguna razón para no hacerlo. Mi espíritu de batalla aún perduraba fresco en mi interior. Estaba tan eufórico como el resto de mi hermandad. Pocas victorias me habían dejado tan buen sabor de boca, esa noche había superado todas mis expectativas, como superamos los muros. Moe estaba esperándome a la entrada de una tienda de lona. Guardias de su legión estaban apostados a su alrededor, las antorchas ardían dentro. Podía ver las sombras de los que se desplazaban en su interior y escuchar el sonido de sus voces. Fue una buena casa, me espetó Moe. Tenía los ojos iluminados, creo que por la alegría de una matanza limpia. No será la última que compartamos. Me alegró escuchar esas palabras. Así pues ¿qué es esto, capitán? le pregunté. Una simple reunión de guerreros. Es algo que hacemos en nuestra legión. ¿Quieres unirte a nosotros? ¿Había alguna razón para no hacerlo? No lo recuerdo con claridad, pero creo que no, parecía tan cortes. Evidentemente, Jaquín ya estaba familiarizado con lo que pasaba y entro delante de mí, agachándose para pasar bajo los faldones de la tienda. Podía oír los cantos de mis hermanos, canciones de Victoria en Gótico Terrano y en el Corchin de Chogoris. Dudé ante el umbral, mirando hacia Moe. ¿Una costumbre de su mundo natal? pregunté. No es de Sithonia. Aunque ahora, se ha convertido en algo más que una mera costumbre. Su beligerancia anterior había desaparecido. Sentí que mis tentativas diplomáticas habían sido acertadas, que este era el comienzo de algo nuevo para nuestra legión, algo que nos haría sentirnos menos. Aislados. Sentí como si fuera yo el que había logrado esto, junto con la victoria militar, me hizo sentirme aún más orgulloso. Así que entré. Y esa es justo nuestra hipótesis, siempre habías deseado formar parte de esa legión. Ya te dije que no, otros y se les unieron. Al principio me pareció algo natural. ¿Y después? Hasta el final pensé que estábamos formando parte de una causa justa. ¿Y Jaquim? Compartíamos los mismos puntos de vista, a pesar de que siempre fue por delante de mí. ¿Dónde está ahora? Ya te lo he dicho. No lo sé. O bien murió en Prospero, o se ha ido a alguna parte. Pero tú crees saber algo. Pausa. No creo que muriera. Ni pienso que se haya retractado. De alguna manera, él intentará restaurar las cosas, para convertirlas de nuevo en la visión que se le mostró. Ahí fuiste débil. Tú eras Ucan. Tengo muchos errores que lamentar. Jaquim no es el mayor de ellos. Llegaremos a ellos. ¿Pero qué hay de ti? Les he dicho todo. No del todo. ¿Qué más quieres saber? ¿Si volvería a entrar en la tienda, si tuviera otra oportunidad? ¿Si me gustaría volver con mi hermandad? ¿Si puedo enderezar el mal cometido? El cagan se pronunciará. Me gustaría volver de nuevo. Seguro que el ojer. Cuidado. Todavía puedes condenarte tú mismo. No voy a arrastrarme. Soy Torgun Khan, de la Hermandad de la Luna, de Lordu de Gemulan Noyan, Khan. En todas estas cuestiones tomé el camino del honor. Yo creí en la Gran Cruzada. Yo creí en el Señor de la Guerra, como todos los demás creyeron en él. Esas cosas no se borraran. Ahora puedes pronunciar sentencia o darme una espada. Todavía puedo servir. Aún puedo luchar. Pausa. Entonces ¿qué va a hacer? Pausa. Dime. ¿Qué vais a hacer? Pausa. Sabré cuál será mi destino. Fin de la transcripción.